Yo no nací en una hamaca, ni allá en la orilla del mar Yo no nací en una hamaca, ni allá en la orilla del mar Yo nací en un callejón, paralelo de alpingo, cosa buena Es mi Veracruz, es mi Veracruz, es mi Veracruz, es mi Veracruz Se dice en mi cosa bella, de mi tierra tan querida Se dice en mi cosa bella, de mi tierra tan querida Ven y goza de la vida, y disfruta todas ellas caramba Es mi Veracruz, es mi Veracruz, es mi Veracruz, es mi Veracruz Si quieres saber hermano, del sabor veracruzano Si quieres saber hermano, del sabor veracruzano Móntate en un autobús, que te traiga Veracruz, cosa buena Es mi Veracruz, es mi Veracruz, es mi Veracruz Es mi Veracruz Es un suelo de riqueza, porque Dios así lo quiso Ven a ver a tus hermano, y verás el paraíso Es mi Veracruz, es mi Veracruz Es mi Veracruz, es mi Veracruz Marico bien fresquecito, a la orilla del conchal Marico bien fresquecito, a la orilla del conchal Si te gusta lo bonito, ven a ver un carnaval, cosa buena Es mi Veracruz, es mi Veracruz Es mi Veracruz, es mi Veracruz Y así puede comprobar, lo que dijo el Santo Padre Y así puede comprobar, lo que dijo el Santo Padre Solo Veracruz es bello, y lo demás se me hizo tarde, caramba Es mi Veracruz, es mi Veracruz Es mi Veracruz, es mi Veracruz Marico bien fresquecito, a la orilla del conchal Es mi Veracruz, es mi Veracruz Si te gusta lo bonito, ven a ver un carnaval, cosa buena Es mi Veracruz, es mi Veracruz Para Vallejo y Cachucha, yo le brindo mi canción, cosa buena Es mi Veracruz, es mi Veracruz Ay, pero venga a bailar, a mi Veracruz Es mi Veracruz, es mi Veracruz Yo nací en un callejón, paralelo de al pingón, cosa buena Es mi Veracruz, es mi Veracruz Pero ven, ven y ven y ven, a mi Veracruz, mamá Es mi Veracruz, es mi Veracruz Sí señor, vámonos Vámonos pa' Veracruz, vámonos, vámonos a gozar Sí señor Pa' Veracruz No me diga que no va a gozar de luego allá en Veracruz No me diga Pa' México Sí señor Es mi Veracruz, es mi Veracruz Ay, pero ven a gozar cariño, a mi Veracruz, nene Es mi Veracruz, es mi Veracruz Para Roberto y Vicario, yo le canto mi canción, cosa buena Es mi Veracruz, es mi Veracruz Cuando vaya a Veracruz, pregunta por tiburón, nene Es mi Veracruz, es mi Veracruz Y llegate a casa cercano, que te haga un chimpachón de jaiba Es mi Veracruz, es mi Veracruz Cuando tú quieras bailar, vete a la villa del Mar, cosa buena Es mi Veracruz, es mi Veracruz Marico bien fresquecito, a la orilla del Conchal, cariño Es mi Veracruz, es mi Veracruz Vámonos, mi señor Es mi Veracruz, es mi Veracruz Para el Distrito Federal, salud y felicidad, cosa buena Es mi Veracruz, es mi Veracruz Vamos a gozar, a mi Veracruz Es mi Veracruz, es mi Veracruz Si quieres tomar un café, llégate a Villa del Mar, caramba Es mi Veracruz, es mi Veracruz Pero ven a gozar, a mi Veracruz Es mi Veracruz, es mi Veracruz Si te gusta lo bonito, ven a ver un calabal, cosa buena Es mi Veracruz, es mi Veracruz Gracias por ver el video Gracias por ver el video